Hola genios y futuros genios, hoy hablaremos del departamento de la libertad, pero antes suscríbete, dale like y toca la campanita. La Libertad, un departamento con playas hermosas y bosques impresionantes y verdes. Política, su gobernador regional es el químico Manuel Felipe Yenping, coronel, y su vicegobernador es Eber Cadenillas, coronel, los dos del partido Alianza para el Progreso. Posee siete representantes en el parlamento, Álvaro Rojos Carlos Enrique de Acción Popular, Ruiz Rodríguez Magali Rosmery de Alianza para el Progreso, Acuña Peralta II Héctor de Alianza para el Progreso, Burgos Olivares Juan Bartolomé de Avanza País, Flores Ruiz Víctor Zeferino de Fuerza Popular, Camichi Morante Luis Roberto de Perú Libre, y Bazán Calderón Diego Alonso Fernando de Renovación. Historia En el año 1462, al año 1465, se conquistó el reino Chimú, por los incas Pachacote y su hijo Tupaica Yumpanqui. Pero la relación entre conquistadores y conquistados no fue áspera, sino amistad. Los conquistadores españoles, en su avanzada, descubrieron en medio del ardiente desierto, un valle benigno, regado por el río Mochi, propicio para el descanso, cuyo emplazamiento podría ser conveniente para establecer una ciudad. El 5 de marzo de 1535, Francisco Pizarro fundó la ciudad de Trujillo. Al poco tiempo de su fundación, Trujillo se convirtió en un lugar solariego para sus habitantes, hacendados de origen noble en su mayoría, quienes edificaron allí sus residencias permanentes. Durante los años 1685 y 1687, cuando las incursiones de los piratas sembraron el pánico y ponían en serios apuros a los dominios españoles, se decidió amurallar la ciudad. En 1790, dentro del marco de las ordenanzas dictadas por el rey Agustín de Jauregui, Trujillo se convirtió en Intendencia, con circuncisión incluidos a los actuales departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Trujillo fue asentado además de las Cajas Reales y del Tribunal de la Cruzada, que era un representante del Tribunal de la Inquisición. Al iniciarse la emancipación, Trujillo se entregó a la causa patriota. Casi inmediatamente después de conocer el desembarco de San Martín en Paracas, el marqués José Bernardo de Torre Tagle, que tenía el cargo de Intendente Mando, mandó a convocar un cabilo abierto y el 24 de diciembre de 1820 proclamó la independencia, convirtiéndose así a Trujillo en la primera ciudad que hizo libre en el Perú. Tanto Torre Tagle como otros Trujillanos hicieron lo mismo. En marzo de 1824, Bolívar trasladó su cuartel general de Pati Vilca a Trujillo, estableciendo allí la sede de su gobierno, desde donde dirigió las campañas Pichincha, Junín y Ayacucho, que terminaron el final de la denominación española. El 9 de marzo de 1825, el Congreso Constituyente cambió el nombre del departamento de Trujillo, Bolívar de la Libertad, en reconocimiento de los servicios prestados a la causa de la independencia. Durante la Guerra del Pacífico, Trujillo ocupó nuevamente una posición. A la invasión chilena se formó el Batallón Libres de Trujillo. Muchas poblaciones liberteñas se levantaron ante el invasor chileno, apoyando a las tropas de Andrés Avelino Cáceres. El 10 de julio de 1883, se llevó a cabo la Batalla de Ayacucho, donde fue derrotado el ejército peruano. El 7 de julio de 1932, el gobierno de Sánchez Cerro, hubo un suceso que marcó Trujillo. La masacre de Trujillo, los sapristas acusaron de fraude al gobierno en las elecciones de 1931. Manuel el Búfalo encabezó un levantamiento, lo cual tomó el cuartel de Tobano, las cuales capturó y mató a los oficiales. El gobierno envió a tropas a recuperarlo, y durante cinco días tuvo una sangrienta batalla que culminó el 12 de julio, después de que el gobierno fusiló a 44 personas, a los que los sapristas dirigieron, que eran en realidad 6.000. Economía. Economía liberteña es más desarrollada e industrializada que las mismas regiones. En el distrito trujiano del Porvenir, se fabrican diferentes tipos de calzados. En la agricultura, sus productos más destacados son uva, espárrago, arroz, papa, cebada, maíz amarillo y caña de azúcar. También en la minería, plata, plomo, sí, cobre y oro. Inversiones. Consolidando su crecimiento económico con inversiones y proyectos en cierres, destinados a centros comerciales, supermercados, torres de departamentos, infraestructura turística más sofisticada. Geografía. Se ubica en la parte noroccidental del Perú. Por el norte limita con el departamento de Lambanieque, por el sur con el departamento de Ancash y el departamento de Huánoco, por el oeste con el departamento de San Martín y de Cajamarca. Su superficie es de 25.225 kilómetros cuadrados. Posee 12, Trujillo, que es la actual capital. Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otusco, Pacasmayo, Patás, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Ibirú, y además de 82 distritos. Demografía. Su población es de 1.859.000 habitantes. Su población es mayormente católica, pero en crecimiento está en las iglesias autónomas. DATOS CURIOSOS 1. En la provincia de Trujillo se encuentra la ciudad de barro más grande del mundo, Chan Chan, que en Chimú significa sol sol. 2. En el centro histórico entre los piones Francisco Pizarro y Gamarra se encuentra la casa de la emancipación, conocida así por su labor en la emancipación. 3. El monumento a la libertad fue diseñado por un hermano. 4. En la provincia de Escope se encuentran los restos de la señora de Cao. 5. En la antigüedad la cultura mochica adoraba al dios Ambaek, el degollador. 6. El departamento a la libertad tiene forma de H. 7. Las murallas fueron mandadas a construir por el rey Melchior de Navarra. 8. En sus tradicionales cabellitos de Totora se pronuncia Tup en la lengua mochica. 9. En Trujillo desde 1950 se hace un festival en honor a la primavera por el Club Ligón de Trujillo. 10. Su emblemática danza es la marinera. 10. Su Dublin. 11. Suоч BPRec maximal na relación sus aspectos. 11. La McKi 11. La Vallada de Humano de Traña de Antioquia se neden bayera de mis miedos. 12. La labor salarial de calidad de graves lostados. 11. La strikeouts office les 예�res están en peligros del rey Melchior de la época.